A punto de iniciar una nueva función, la cuarta, la segunda semana, contentos, contentos por lo que al menos la gente comenta, contentos con Gaby, con los chicos, de llevarla a la práctica, una obra que venimos ensayando hace un tiempito y bueno, que la verdad que cuesta para lograr ciertos climas, así que, no, contentos, contentos y bueno, y también por el comentario de la gente que ha gustado. Nueva sala, mucho trabajo, mucha dedicación y ahora la satisfacción de realizar un balance de su casa, de su obra y de todo lo que vienen haciendo, en familia ya, digamos. Sí, la verdad que tener esta sala que ha costado mucho esfuerzo también, mucho trabajo, mucho tiempo, mucha dedicación es una enorme alegría para todos nosotros. La verdad que estamos reorgullosos porque hemos logrado un lugar muy cálido, muy lindo y bueno, lo sentimos nuestro desde que empezamos, desde el principio de año que empezamos a vestirlo, a ponerle las luces, a limpiarlo, bueno, hemos hecho de todo acá adentro, pero sumamente orgullosos de esta sala. También le brindaron un nuevo lugar a salto para poder disfrutar del teatro, una nueva sala acondicionada, con aire acondicionado, con calefacción, con una luminaria realmente impecable. Sí, 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 como te decía Gaby, también agradecerle mucho a la sociedad francesa haber confiado en nosotros, habernos dado este espacio que, bueno, como decía ella, llegó un tiempito acomodarlo y dejarlo lindo como está. Así que, bueno, nada, invitarlos a que vengan a conocerla y a que vengan a ver la obra, que va a ser el próximo fin de semana, sábado y domingo, a las 21 horas. Así que, y bueno, y que de paso vengan a conocer la sala, que, como vos decís, quedó muy buena. Hablando un poquito de la sala, hablando un poco de su trabajo, y yéndonos un poquitito nada más de lo que tiene que ver con esta obra, cuéntenle a la gente si se puede acercar aún a poder sumarse a este grupo de trabajo, a las clases, a compartir esto tan lindo que es el teatro. Sí, sí, nosotros tenemos un taller de adultos que funciona los días lunes, que lo da Horacio Cardinale, los lunes a partir de las 8 de la noche, y un taller de niños y adolescentes que lo dan Iván Angélicola y Maricel Rodríguez los martes y jueves a partir de las 5 y media de la tarde. Así que sí, se pueden sumar cuando quieran, están las puertas abiertas, digamos. Y la última pregunta, nos contabas cuántos fines de semana le quedan a estos 4 siglos de amor. En principio es el próximo fin de semana, sí, por ahí hay gente que quiere, claro, seguramente por ahí se creen un fin de semana más, en la sociedad francesa a las 21 horas, así que los esperamos, y recordarles que con su entrada están participando, están colaborando, mejor dicho, con el hogar del niño y con el jardín maternal. Así que una iniciativa que tuvimos este año, que en realidad ya la venimos haciendo en otros momentos, pero bueno, este año decidimos hacer eso, donar una parte de recaudación para el hogar del niño y para el jardín maternal, así que bueno, con cada entrada que compren, están colaborando con ellos. ¿Que conoce usted las 37 obras de memoria y también sus sonetos? ¿Y si fuera cierto? Yo no podría creer que en mis últimos días me fuera de parada la dicha de poder encontrarla en esta antesala del fin para descubrir además que... ¿Se refiere a la antesala de su fin o a el niño? No, 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 no es del niño, por supuesto. ¡Qué torpecillo! No sé cómo pedir las disculpas. Mi destino ya sellado no tiene por qué ser el suyo.